Bueno, hola para todos, en este video les voy a mostrar todos los usos de una Crossman C11, esta Crossman C11 es de 4.5 milímetros, dispara balines pequeños de 4.5, acá los vemos, bueno, esta arma es muy potente, puede alcanzar hasta 480 FPS, cuando la compran viene en su caja original, que es esta, bueno, para que esta arma funcione, funciona con gas, el cual se le pone aquí, donde podemos ver, bueno, las fibetas de gas, preferiblemente tienen que ser Crossman, marca Crossman, y de 12 gramos, acá podemos ver algunas. Bueno, el cargador del arma, al igual que el gatillo, son hechos en un metal muy fino. Bueno, como pueden ver, la Crossman C11 tiene un seguro, al igual que la, si, las Crossman C11, cuando está en blanco tiene el seguro, pueden estripar y se va hasta el fondo, no hay ninguna presión, pero cuando le volteamos el seguro, ahora está en rojo, significa que está lista para disparar. Bueno, esta arma es muy utilizada, es muy económica, y además tiene mucho poder y mucha fuerza, se las recomiendo. Y por último, les voy a mostrar cómo quedó un frasco al que le disparé. Como pueden ver, quedó con demasiados rotos. Aunque esto era de metal, lo traspasó del todo. Es repotente y se las recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.